hola amigos bienvenidos a un contenido más pues aquí estoy a la gota amarga que no vamos trabajando en la milva la verdad que me vine a echar mi descanso porque que calor amigos vine a tomar agua pura este viene hecho un espanto pero hoy si quede puro tomate de verdad que estoy bien roja como un cargo gorra y el sol está bien fuerte 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 pero tenemos que trabajar amigos no trabajamos no comemos miren cómo se ve la cara manchada por el salva bien quemada y espero que se encuentren bien y saluditos al señor elena efe este abeis y a las personas que se está metiendo a comentar muchas gracias sin dios me las vendía grandemente pero aquí andamos trabajando con mi esposo ustedes este antoni me lo traje pero anda un poquito malo de salud lo mandé para el otro lado que duele mucho el estómago lo vamos a llevar a curar descuentos tengo un poco mal va antonio y nadie es que se me cure porque hay el remedio pero no se le quiere quitar el estómago pero nosotros tenemos que trabajar así que aquí estamos y como se ve lo que más bien se vea el sol ya la mi esposo trabajando y ustedes lo van a ver lo voy a enfocar a ratito allí porque ustedes lo miren que no es mentira pero yo me voy a descansar un rato no uno de mujer no es tan resistente como el hombre pero a mí es un poquito resistente no no así que dejen su comentario su like de que andamos en el monte como le digo trabajando como siempre luchando por la vida por nuestros hijos por darle tan siquiera a su estudio lujos no porque no llegamos a lujos pero tan siquiera a estudios y la verdad que que realmente va es lo único que lo hará a mis hijos su estudio yo daría todo porque mis hijos fueran 0 a 2 pero solo Dios sabe si no dar fuerza y fortaleza para dárselos porque la verdad que cuesta tener 5 en la escuela por más que trabajemos va nos cuesta bastante vamos a enfocar allá lo que está haciendo mi esposo ahí anda él miren todo ese pedazo ya llevamos quitado pero nos falta bastante esta mirpa es de otra persona la de nosotros es esta la está más pequeña como les dije aquí la vez pasada miren como está la de nosotros allá ahí anda él miren cansado porque en el puro solo andamos entonces ahí se ve la diferencia miren esta grande con la pequeña mira nosotros la pequeña allá miren todo eso llevamos ahorita ya quitado de caña miren desde aquí desde aquí hasta allá y todavía nos falta hasta el tope de la montaña entonces ahí es donde está él pues cortando la caña este dejando libre las matitas de milpa para que les pegue bien el sol porque se sabe que les tienen que pagar solo las matitas de milpa ahí está miren quitaré volumen a la música miren como le dije me he descansado un ratito porque si cansa de sonar en el sol pero miren como se ve bonita ya las milpas se ve bien hermosa saludos a alguien mi amor ahí tan siquiera decir hola amor hola ahí está él va le van a dar saludos a su hermana Silvia entonces tiene años de no ver una mentira eso es una broma todo eso nos falta amigos eso es lo que hemos hecho y para allá nos falta hasta el tope estamos cruditos pero ahí vamos primero Dios vamos a a ver si primeramente os terminamos hoy si no porque mañana tenemos que venir a abonar pero no hemos vendido el maíz para comprar no hay abon la verdad que estamos crudos y hay que fumigarla para el gusano también porque hay unas picadas miren no les miento esa veía está picadita la hojita ahora lo harán a ver ahí esa también miren miren esa también miren miren ve ya quieren entonces ya quieren que la fumiguen si no se arruina entonces ahí pues espero que se encuentre igual ya está cansado también entonces Dios nos ayude a terminar tan siquiera va a avanzar creo que Anthony anda del otro lado ayudando creo yo lo mandé para allá porque como el otro lado está dando un poquito malo esa luz pero ahí sí que Dios es grande y poderoso ahí Dios nos ayude a sacar todo esto cómo está mi amado esposo ya se cansa o no mi amor se cansa o no mi amor ahí tenemos más cerca que sale el pichuelito ve eso es lo que hemos hallado todavía no hemos recogido que hay unas toallas tiras que se queda siempre va por más que lo tapiz que tapiz que bien ahí es donde ya desayunamos gracias a Dios también ahí están saluditos a bien mi amor a Justin a Justin ya vamos a mandar salud a las personas que nos han apoyado con nuestra casa mi amor las gracias que Dios me las bendiga grandemente como la persona que la estudia nuestra hija de uñas mi hija ahora está estudiando por no la cargo aquí porque hoy sí no estudió pero se fue a estudiar para uñas entonces no me las puedo traer va allá viene Antonita a ver lo logran a ver allá viene mi patojito ser como siguió el estómago estoy preocupado por él ahí están mis amigos así que vamos a despedir este video que Dios me lo bendiga con o por nombre